Con una cadena humana que partió del Zócalo Capitalino a la Secretaría de Gobernación Federal, 30 mil simpatizantes del movimiento antorchista exigieron la intervención inmediata de su titular Miguel Ángel Osorio Chong para resolver el secuestro de Manuel Serrano Vallejo, padre de la alcaldesa de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, ocurrido hace 220 días, así como los asesinatos de campesinos en Oaxaca y el cumplimiento de obras sociales en el estado de Hidalgo. Es un grupo que se lo llevó, no por dinero, sino por presión política. Don Manuel Serrano está en manos de un grupo de bandidos, pero esos bandidos tienen poder. Una numerosa representación cercana a los 10 mil Ixtapaluquenses se apostaron a lo largo de las calles del Centro Histórico en apoyo a la alcaldesa y exigirse de celeridad a las investigaciones. Debido a que las autoridades federales no atendieron a los manifestantes, anunciaron una nueva cadena humana para el próximo mes con 50 mil personas. Informó para Canal 6, Roberto Hernández.